Tu horóscopo personal del fin de semana, hoy es viernes. Aries, los planetas o actividades que tú tengas para este fin de semana prometen ser exitoso. Aunque tengas mucho trabajo, te sentirás motivada y muy satisfecha de tu labor. Esta seguridad y este optimismo traerá una estabilidad en tus relaciones familiares y de pareja. Lo que hagas por otros te será devuelto doblemente. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 6, el 44 y el 20. Tauro, te esperan gratas sorpresas en el ámbito familiar. El bienestar de tu familia es un trabajo en donde todo tienen que aportar, incluyéndote a ti. Has llegado a la conclusión de que luchar sola no te hace ganar ninguna batalla. El esfuerzo unido y compartido es más poderoso y hacia esa dirección debes de inclinarte. Tus números de suerte son el 25, el 6 y el 11. Géminis, controla tu carácter. Cuando te sientas frustrado o con mucho coraje, ve a un rinconcito y cuenta hasta 10. Pide a Dios que te dé la paciencia, la sabiduría para resolver esos pequeños problemas. Alguien te busca, te llama, te invita. Aprovecha el momento para divertirte y pasarla bien, pero no abandones tus responsabilidades. Cuídate, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 1, el 15 y el 28. Cáncer, es momento de poner en acción tus planes. Déjale saber a aquellos con más autoridad cuáles son tus intenciones. Tienes el carisma y el apoyo del planeta a tu favor. El amor, un tanto inestable. Si es sincero, sobrevivirá. De lo contrario, será para tu beneficio deshacerte de aquello que no te conviene. Tus números de suerte son el 28, el 7 y el 14. Leo, la familia se va a resentir un tanto por la falta de atención hacia ellos. Dedícale más tiempo para compartir y renovar lazos de afectos y cariño. No te desanimes porque tengas mucho trabajo y poco tiempo para terminarlo. Lo más importante en estos momentos es cómo organiza tus obligaciones. Organízate también en el amor, en tus estudios. Y tus números de suerte son el 9, el 21 y el 10. Virgo, disfruta del momento en este fin de semana. Y no te preocupes más por lo que te sucedió en el pasado. Las malas experiencias no deben empañar esta nueva etapa de tu vida. El dinero, el amor, no te sobra, pero tampoco te falta. Tu magnetismo aumenta. Utilízalo para abrirte camino y hacer las cosas como tú las quieres. Exactamente a tu manera. Y tus números de suerte son el 12, el 44 y el 35. Libra, ha llegado el fin de semana. Y tu buena voluntad y tu buen carácter te van a llevar a expandir tu círculo social. Todo lo que te parecía negativo, ahora se convierte en positivo. Esto sucede en casi todos los aspectos de tu vida. La suerte está de parte tuya. Te puedes dar ahora el lujo de dejar que todo se dé por sí solo. Esperan en este fin de semana sorpresas gratas en el amor y en tus estudios. Tus números de suerte son el 45, el 8 y el 39. Scorpion, escucha. Esa nueva propuesta que te hacen. No te cierres las puertas hacia nuevas oportunidades. Ya sea en lo relativo al amor, como a cualquier oferta de negocios. Tú estás ahora en la posición de dar, de ayudar, de unir esfuerzos con los demás. El hogar y los asuntos de amor siguen tomando importancia para ti. Tus números de suerte son el 17, el 50 y el 3. Sagitario, no te desanimes si algo no resulta. Sigue buscando por otro camino. Hay muchas alternativas por explorar. Es momento de comprar, de invertir en tu hogar. Si ya lo tienes, piensa en renovar o en añadir. Siempre tomando en cuenta tus ingresos y manejando sabiamente tu dinero. Tu salud debe seguir siendo tu punto de mayor interés. Cuídate, sobre todo también en el amor. Tus números de suerte son el 5, el 23 y el 13. Capricornio, sé más cuidadosa al expresar tus sentimientos en este fin de semana. Aún cuando la energía planetaria te dota de optimismo, sensualidad, belleza y la oportunidad de ganar más amor, más dinero, tu estima propia aumenta a la vez que estás disfrutando de esta energía positiva. No por esto debes bajar la guardia en cuanto a tu relación de pareja. Mantente en la conquista. Y tus números de suerte son el 24, el 18 y el 41. Acuario, todo proyecto que tú empieces ahora estará muy bien aspectado para ti. Disfruta de viajes cortos y reuniones con amigos, con parientes cercanos. Busca por todos los medios de llevarte bien con los demás y establecer una zona de bienestar emocional. Esto es muy importante para tu felicidad y el éxito de tu vida. Tus números de suerte son el 21, el 48 y el 9. Pisces, tu magnetismo y tu atractivo personal se manifiestan y muchos voltearán la cabeza cuando se percaten de tu presencia. Vuelves a tomar las riendas de tu vida y esta vez te vas a proponer seguir el camino que has soñado. Aumenta hoy tu energía física. Sigue cuidando de tu salud aún cuando te sientas perfectamente bien. Tus números de suerte son el 7, el 15 y el 19. Tu horóscopo personal a nombre de Canal de Decor Autos con todo, absolutamente todo para tu carro. Canal de Decor Autos en Maho. El teléfono es 809-572-3028 para más información. ¿Te gustó tu horóscopo personal? Compártelo, ponlo en tu Facebook.